Está levantada, se la va a dedicar ahora a un bebé que ha nacido en todo el tiempo. En cinco meses está luchando ahí con la vida. Así que aquí se paró delante y vamos a subirla con fuerza hacia la señora para que le haya hecho dormir. Por María, todos por igual, valiente, hacia la señora. ¡Aplausos!